¡Suscríbete al canal! No, pero escúchame tú ¡Cachapés! Oye, ¿me puedes dejar de escupir? ¡Sí, pés! Oye, escúchame Oye, ¿puedes hacer que tu madre me deje de andar persiguiendo? Pues, ¿por qué si ella... Ella... Ella lo único que quiere es que tú le pases bien Y sí, pues a mí ya me tiene podrido, ¿no? ¡Pero es mi madre! ¡Te la tienes que bancar! Pero yo estoy enamorado de ti ¿Y para que se case conmigo? ¡Se case con mi familia! Oye, tú no me habías dicho eso Si te besas conmigo, te besas tú en mi familia No, 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 no ¿Lo besas a mi papá? ¿A tu papá? ¡A mi mamá! ¡Bien! ¡A mi perrita! Bueno, a la perrita puede ser, ¿no? Bueno, ahora me tengo que ir Oye, no, no me dejes solo ¡Tengo que comprar la papa! ¡Pues qué lindo pueblo! ¡Chao! ¡Tortolitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, pues chafarrita! ¡Ay! Oiga, oiga, doña Yo también creo que me tengo que ir Oye, Ricardito ¿Dónde vas? Es que me tengo que ir Escúchame Ven, acércate aquí Te quiero contar un secreto ¡Ja, ja! Yo sé que te sientes un poco Ay, virgencita de Guadalupe Sálvame por esta vez Sé que te sientes un poco tenso Sí Pero debes adaptarte de a poco A la familia A tu madre Pues yo soy tu nueva madre Debes quererme como una madre Y como tal madre quiere a su hijo ¡Mua! Pues así te quiero yo Evitemos todo tipo de contacto, doña Guitra Es que me empecé a encariñar contigo, Ricardito No, sí, pero yo preferiría que no ¡Mua, mua, 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 mua Oye, ¿qué sientes que eres? ¡Ah, ja, ja! Oiga, oiga Oiga, oiga Don Gómez no es lo que usted cree, ¿no? Pues, ¿quién es ese chamaco? Escúchame, querido, yo te explico Te explico, te explico Él es nuestro, nuestro... Su, 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 eso, eso ¿Su eso? ¿Cómo? Póngase de acuerdo Explícame Explícame, Matilda, ¿quién es este chamaco? Escúchame, yo te voy a explicar, Gómez Y no te pongas mal Pues míralo, míralo bien ¿No lo reconoces? Oh, no sé quién es Parece un hallado Parece un cartonero No, pues yo soy el tiktokero ¡Ja! Tiktokero Ahora me vienen con esas pavadas ¿Qué tiktokero ni tiktokero? Aquí en mi casa no hay tiktokeros ¡Hay trabajadores! ¡Bajadores! ¡Ves, pero lo que usted pasa es que... Escúchame, Gómez, tranquilo Yo te voy a explicar Míralo a este chamaquito Él es el nuevo noviecito de nuestra hijita, ¿sí? Bueno, sí, eso depende cómo usted lo vea ¡Aaaaaaah! ¡No! Oye, ¿está bien? ¿Estará bien ese hombre? Ay, escucha Escóndete Escóndete, chamaco, rápido Porque se va a enloquecer ¡Ay! ¡Por Dios! Espero que sobrevivamos al próximo capítulo Porque mi Gómezito sí que está furioso ¡Ay, chamaquita!